¡Wow! ¡Wow! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Soy el Chef Edgar! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Comenzamos! ¡Uh! Empieza a llegar la gente, eh! ¡Empieza a llegar la gente! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Agarra un pan! ¡Eh! ¿Cómo? ¿Cómo agarra un panecito? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡No! ¿Qué? ¿Lo pongo ahí? ¡Ah! ¡Oh! ¡Jefe! ¡Me comí el pan! ¡Ya! ¡Lo siento, bro! ¡Pam! 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 ¡Mira nada más! ¿Quién pidió un pan? ¡El número uno! ¡Jefe! ¡Ahí le va! ¡Toma por mientras! ¡Oh! ¡Ah! ¡Servimos el primer plato! ¡Enfocado, Sergio! ¡No se te vaya la onda! ¡Tenemos que preparar un montón de sándwich! ¡Uh! 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 ¡A mí me salen los sándwiches bien ricos, eh! ¡A ver! ¡Un pan! ¡No, hombre, hermano! ¡Ahorita! ¡Mira! ¡Pam! ¡Ah! ¡Me! ¡Ah! 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 ¡Agarro el platillo! ¡Lo pongo por ahí! ¡Corto el panecito! ¡Número tres! ¡Lo quiere con jitomate! ¡Le damos un jitomate! ¡Tómala, jefe! ¡Otro con jitomate! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, no se vaya! ¡Eh! ¡No se... ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Ahí va! ¡Con jitomate! ¡No! Se me fue, vio eso jefe Eh Me lo como Vamos, 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 vamos Ahí está, uno no No me estás viendo Eh, tómala No me vayas a correr eh Te lo digo en serio hermano Hombre, jefe ahí le va Eh, jeje A todo lo que da eh, aquí Aquí hacemos favores eh Y de volada, que dice, servimos Servimos Pan, échale lechuga bro ¿Esto qué es? Ah, ok, perfecto Ahora un jitomate Toma tu jitomate Ahora, le ponemos otro plato por ahí El número 4 quiere jitomate, jitomate Mayonesa, macorni Fiesta en la cocina Eh, te encanta, te encanta Ponle una cebollina bro Cebollina, esta de volada, miren Pum, pum, ahí está ¿Cómo no? Coman, ámanos 4, 4, 4, no lo alcanzo Venid, venid, rápido Pum, el plato número 4 Lo servimos Tómala Eh, lo logramos Eh, 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 eh Pum Se abre la taquería ¿Qué va a llevar güerito? ¿Qué va a querer? ¿Qué le sirvo? Oh, hombre, qué es eso A ver, ahí va Pum, coma Eh, por ahí hay que ponernos listos Porque si no se van a ir Se van a ir los clientes Y no, no, no queremos eso No queremos que se vayan los clientes Queremos que se vayan bien serviditos Ahí está Le ponemos cápsula de allá Mira nada más Mira nada más Fabuloso, eh Número 2 quiere un panecito Ahí está La tenemos Con cebolla Hermano, ponle cebollita Yo giro esto Lo encenemos al pool Quiero un jitomate Hombre El número 2 sale listo El número 3 Quiero que lleva cápsula No, el número 3 no llevaba cápsula Oh, lo siento El número 4 sí El número 4 sí lleva cápsula Y lleva lechuguita también Uy, uy, uy A ver Va a aguantar el hambre, ¿no? Jefe, no me corra, jefe Sírvelo Ok Vale, 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 vale Ahora este con mayonesa Nos apresuramos Se me va, se me va, se me va Jefe, paciencia, paciencia Agarramos este plato Le acomodamos el jamón Ahí está Servido ¿No? Está mal hecho Está mal hecho el plato ¿Qué pasó ahí, jefe? ¿Qué pasó? Prendase Póngase pilas Vamos a ponerle Supuestamente carne, ¿no? Carne Ahí está Ni modo ¡Cómaselo! ¿No se lo va a comer? No se... No dejes... Ah, ya se fue Eso es todo, hermano Miren eso ¿Dónde cae el otro jitomate? Increíble Mi puntería es de 10, ¿no? A ver Lo llenamos por completo ¿Eh? Cámana Regreso cuando quiera, ¿eh? Aquí el chef El garcín ¿Verdad que no me va a correr, jefe? ¿Verdad que no me va a correr? Más le vale Más le vale Entonces le sirvo un sándwich triple mortal Doble a la inversa Cuadrada Triángulo Hombre, mira Va a salir delicioso, ¿eh? Le ponemos aquí pimientita Claro que sí Ahí está No importa No importa Que no sea el correcto Con eso, jefe Con eso, ¿eh? No se vaya a acabar mi capsule El número 2 De volada Aquí tengo el jitomate Se lo ponemos Quiere el número... Este quiere carne Uy, se me va, ¿eh? Pero no, hombre Aquí me dicen el velocín Ponemos pimientita Súper picante Súper buena Y para el último El panecito, ¿eh? ¡Pum! ¡Oh, no manches! No la tiné ¡Cama de cámanas! No manches El número 5 se va a ir Jefe, si se va Me lo golpeó a la salida, ¿eh? Ahí está Mayonesa Mayonesa, macornit Con eso, con eso, con eso Con eso Vamos, 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 vamos ¡Uh, uh, uh, uh! El pan Actívese, compa Actívese Vámonos Pa' su casa, ¿eh? Jefe, no manches Fiesta en la playa Pasamos el nivel Ahora mismo ¡Eh, eh, eh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Fiesta! ¿Cómo que me va a correr? No, jefe No lo haga Jefe Tito Edgar Les enseñará A preparar un sándwich Bastante bueno, ¿eh? Miren Primero comenzamos con el pan Un pan bastante bonito Ahora, ¿qué quiere? Queso ¡Uh! Pues bueno, así se parte el queso La verdad Bastante sencillo ¡Pum! Vámonos Pa' su casa Mayonesa ¿Mayonesa? Miren nada más Cuánta mayonesa le pongo, jefe Con eso Espolvoreamos El número tres Quiere un parecito Y así es como se prepara un sándwich De queso Miren nada más Agarramos el pan Lo ponemos en el platillo Y vámonos Sacando un sándwich delicioso Número dos Quiere cápsule Vámonos Más cápsule Más cápsule Vámonos Pimientita Claro que sí Jitomate ¡Uh! Aquí le ponemos un... ¡Jitomate! ¡Uh! ¡Qué feo! No se me vaya a ir Lo agarro en la salida Ahí va Ahí va ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay! El número cinco Quiere cápsule Cápsule, cápsule Le damos cápsule Agarramos este paquete Ahí le va Le ponemos doble de cápsule Y... Sale, sale, sale Ya mero, ya mero Servimos A la perfección Y ahora Hay dos gigantescos El número cinco Ahí viene Le ponemos esto Para que vaya un poquito más lento Y... ¡Ahí está! ¡Ahí sale, jefe! ¡Uh! ¡Ya qué propina, eh! Ya sé dónde vive ¿Cuánta pimienta? ¿Doble? Más mayonesa ¡Vámonos! Aquí sacamos Miren, no, yo soy cultibusos, eh Miren esto, eh ¡Pum! ¡Ahí está! De volar, mira ¡Pum! 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 ¡Woohoo! ¿Cómo de que no? Brother Lechuga Lechuga Pone... Pone una lechuguita Ahí va Ahí va ¡Woohoo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sale ahora mismo el sándwich Delicioso Queso Me ganas Lo pongo Se lo lleva Señora Que no le digan Que no le ventan Lo tengo El Tito Edgar Lo controla ¿Quién se...? ¿Poción? No, hombre Yo uso las dos manos aquí De volar El cuchillo Cuidado por acá el cuchillo ¡Ahí está! ¡Woohoo! 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 Jefe, deje propina Se nos fue, jefe Se nos fue, jefe Le dije, le dije ¡Me vas a correr! ¡Me vas a correr ese! No, jefe Fue un gusto conocerlo, ¿verdad? Lo veo pronto Fue un gusto trabajar para usted La verdad es que Me divertí mucho Fue un gusto Espero me contrate, gente Díganle que me contrate, por favor Califíquenme aquí abajo ¿Cuánto me ponen del 1 al día siendo chef? ¿Quieren más videos de chef? Denle like al video ahora mismo Y compártelo con tus amigos Sigan en todas mis redes sociales Y nada ¿Verdad que sí? ¿Qué dices tú? Que sí lo hagan, ¿verdad? Que le den like Y se suscriban ahora mismo Para más videos de chefs Más que decir ¡Nos vemos! ¡En un próximo! ¡Woohoo! Video de realidad virtual Cada domingo ¡Adiós! No es cierto, era broma Y ya vieron ustedes Denle like al video ahora mismo Suscríbanse al canal Sigan en todas mis redes sociales Mi nombre es Edian Y recuerda que puedes ir a ver este video O este video de acá Suscríbete al canal justamente por aquí Y nos vemos En un próximo video De realidad virtual El próximo domingo